Con la aplicación de más de 1.500 dosis de vacuna moderna ha iniciado la Secretaría de Salud a inyectar al sector transporte del Distrito Central esta jornada en coordinación con las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre quienes aseguraron que hay una asignación de 19.000 dosis para aplicar. En esta quinta jornada de vacunación al sector transporte se le asignaron 19.000 vacunas aproximadamente 19.000 vacunas se hizo una ponderación para dividir a nivel nacional y pues a medida que vayamos utilizando las vacunas para el sector transporte entonces se irá planificando la próxima entrega que se haga por parte de la Secretaría de Salud la idea es no detenernos continuar y poder tener a la mayor cantidad de transportistas vacunados. Comisionada, estas 19.000 que usted menciona que han sido asignadas ¿cuántas restarían y cuál sería el próximo rubro que continuaría? Bueno, ahorita estamos iniciando con los taxis, el otro fin de semana vamos a tener la vacunación de buses urbanos e interurbanos, también el día de hoy se están vacunando a transportistas de carga, carga también inicia el día de hoy solamente que ellos están en otro establecimiento, el lunes también vamos a estar en otro predio vacunando a transportistas de carga ya que recordemos que ellos pues durante toda la pandemia se mantuvieron activos y gracias a ellos pues siempre estuvo abastecida la cadena de alimentos, entonces ese es otro tema muy importante que ya también se está comenzando a vacunar a los transportistas de carga. El proceso de la jornada de vacunación para este sector se realizó mediante un censo y con esa coordinación se logró llevar a cabo el control de la asociación de taxis y de los conductores de carga pesada. Feliz y contento porque ya tenemos logrado nuestro objetivo. ¿Cuántos serían inoculados el día de hoy? Hoy a nivel nacional más de 3.000 compañeras. Ahora los conductores de diferentes puntos de taxi de la capital podrán laborar con la confianza de que tienen menos riesgos de ser infectados por el virus del COVID-19. Súper alegre, gracias a Dios y a las personas que han hecho posible por esta vacuna. Estaban esperando ustedes esto como sector. Porque usted sabe que nosotros transportamos mucha gente, no sabemos si nosotros lo andamos o viceversa. Ahora trabajar con esa gran confianza de subir sus pasajeros. Seguro, con toda seguridad que sí. Con ansia eso porque nosotros estamos expuestos todos los días. ¿Les genera confianza eso? Claro que sí. ¿Desde dónde viene usted? Colina San Miguel. ¿Este es el punto donde usted está asignado? No, yo estoy asignado en el punto de San Felipe Lomas. Para esta semana se espera que la jornada de inmunización continúe según la coordinación que tiene la CESAL y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Televisión Nacional de Honduras, Gina Isaguirre.